Somos hijos de la calle Nos hace sentir mejor Que nacimos de la calle Porque ahí es donde vivimos Pero eso sí nos vale Somos hijos de la calle Porque el mundo nos hizo así Díos, hermanos y padres Que todos aprendan de mí Díos, hermanos y padres Porque la vida no nos importa Dicen que vivimos entre la peste Porque nos gusta el coque y la mota Dicen que nacimos en la basura Pero nos vale Y eso se robura Hablamos siempre en partillas Besotamos y robamos Que nos pasan las cordillas Que matamos y violamos Pero no pueden culparnos Así nos convirtieron Nos negaron el cariño Somos hijos de la calle Porque el mundo nos hizo así Díos, hermanos y padres Todos aprendan de mí Díos, hermanos y padres Díos, hermanos y padres Dicen que tenemos olor a muerte Porque la vida no nos importa Dicen que vivimos entre la peste Porque nos gusta el roque y la mota Dicen que nacimos en la basura Pero nos vale Y eso se robura Y sí, 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 sí Nos vale ¡Me vale!